Y todo esto por el Día de las Niñas. Para platicarnos, se encuentra con nosotros Dagmara Mejía. Ella es jefa de la oficina de ACNUR en Baja California. Buenos días, Dagmara, bienvenida. Muchas gracias. Y, bueno, también está con nosotros el maestro Emiliano López. Él es coordinador operativo de la Escuela de Música ACUA del Sistema Estatal de Música del Instituto de Cultura de Baja California. Maestro. Hola, ¿qué tal? Qué gusto tenerlo aquí. Buenos días. Buenos días. Y, bueno, a ver, Dagmara, de repente es como que la ONU la vemos en las noticias de la televisión y no sabemos todo lo que aterriza. Cuéntanos qué es ACNUR y de qué manera se vincula la ONU con la sociedad, en este caso, con Baja California. Claro, con mucho gusto. Bueno, el ACNUR, como bien lo dice su nombre, es la agencia de la ONU de los refugiados. Es una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas que tiene un mandato para apoyar a los estados a brindar una respuesta cuando hay personas refugiadas, es decir, personas que se han visto obligadas a salir de su país de origen por algún tipo de riesgo, de persecución, violencia, y que no pueden volver porque su vida estaría en riesgo si regresan. Entonces necesitan encontrar un nuevo lugar donde reconstruir su vida. Y bueno, México en la última década en realidad se ha estado convirtiendo en un país de recepción de personas refugiadas que piden protección al gobierno mexicano para poder reconstruir sus vidas de acá. Esto lo hemos visto incrementándose masivamente en los últimos años. El año pasado fue un año récord en el que 140 mil personas de más de 100 países solicitaron protección como personas refugiadas en México. y también digamos la tendencia ha cambiado porque claro, antes eran más hombres solos que migraban por razones económicas y esa es la diferencia entre un migrante y un refugiado, que el migrante lo que busca, bueno, se mueve de manera voluntaria, busca tal vez moverse por razones económicas o de reunificación familiar, por diferentes razones, pero siempre de manera voluntaria y puede regresar a su lugar de origen. El refugiado no puede y existen tratados internacionales y leyes nacionales que protegen a esas personas contra la devolución y que les permiten pedirle protección al Estado mexicano para reconstruir su vida. En Baja California específicamente empezamos a tener presencia en 2018 a raíz de las caravanas que llegaron y se quedaron aquí por la política de quédate en casa de Estados Unidos porque, bueno, había una situación humanitaria importante que se necesitaba responder y bajo invitación del gobierno mexicano empezamos a tener presencia tres agencias de la ONU, ACNUR, OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones y UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y las tres colaboramos justamente para poder, por un lado, brindar una respuesta humanitaria, pero por otro también protección y servicios de integración a la población. Nosotros, en específico las personas refugiadas, que en este momento son en realidad la gran mayoría de las personas de movilidad, de estudios que hicimos el año pasado, cerca del 70-80% de la población en movilidad mencionó que eran personas refugiadas, es decir, que no podían regresar a su país de origen. También hemos visto un incremento importante de personas desplazadas mexicanas que también, al igual que los refugiados, salen por una situación de violencia y no pueden regresar a su lugar de origen. Y claro, la diferencia es que no han cruzado una frontera internacional, por eso no son refugiados, pero las causas de su desplazamiento son las mismas. Son refugiados en su propio país. Así es. Sí. Exacto. Ahora, y ojalá podamos seguir hablando a detalle porque las estadísticas son claras. Muchas de estas personas son niños, son menores. Platíquenos un poquito acerca de este concierto, maestro. Bueno, muchas gracias. Pues hay que decir que estamos colaborando con estas agencias a través del Sistema Estatal de Música del Instituto de Cultura de Baja California. Se planteó hace varios meses la posibilidad de encontrarnos y buscar estrategias comunes. Y bueno, se ofrecieron, se están ofreciendo en este momento, ya arrancaron unos talleres de iniciación musical en dos áreas de la ciudad, en el Centro Multiservicios Frontera Solidaria en zona norte de Tijuana y en el Centro Don Bosco en Mariano Matamoros. Es una experiencia nueva para nosotros colaborar de esta forma con varias agencias y dar atención a niñas, niños y adolescentes migrantes, refugiados y población de acogida. Eso es muy importante decirlo porque un poco el objetivo general es integrar a esta población. Ahora, en esa, digamos, dinámica, estamos también ofreciendo algunos conciertos que van a ser como, digamos, espacios donde también las familias y otros posibles ciudadanos o población de estas características acuda. Y vamos a arrancar con este concierto con la Orquesta de Baja California que dirige el maestro Armando Pesqueira, una orquesta renovada, una orquesta que acaba de pasar por un proceso de audiciones, de incorporación de nuevos músicos. Eso es muy bonito poderlo decir. Y que también la Orquesta de Baja California hoy por hoy ya es también parte de la administración de este gobierno, es parte del Instituto de Cultura de Baja California. Entonces, vamos como una entidad profesional de músicos a brindar un concierto de Gabilondo Soler, un compositor que ha transitado por muchas generaciones, desde nuestros abuelos, padres, nosotros, nuestros hijos, conocen al ratón vaquero, a la patita, a los tres cochinitos, por supuesto, el grillo cri-cri. Entonces, pues son algunos personajes que vale la pena recuperar sus letras. Es, pues, música viva, música tocada, digamos, con instrumentos acústicos. Se va a llevar a cabo en este Centro Multiservicios Frontera Solidaria que está en la calle Veneusteno Carranza, 6-62-50, en la Colonia Castillo, un lugar emblemático, histórico de nuestra ciudad. Es abierto todo público. Hay suficientes lugares, no solo para los que vamos a referir directamente esta actividad, sino para la población que quiera acompañarnos. Oye, Danmara, ¿y de qué manera se van a llevar a cabo las actividades? Porque nos comentaban que va a haber actividades de esta integración de la que estaba hablando usted. Sí, bueno, tenemos en realidad varias actividades. La principal es el concierto. Es el concierto. Pero queríamos aprovechar la oportunidad para también hablar justamente sobre el hecho de que en Tijuana hay personas refugiadas que están, es más, nacionalizándose, naturalizándose y se están volviendo mexicanas. Que hay personas que viven aquí, niños en especial en las escuelas, hay, digamos, no todos están de paso. Muchos están quedando y están haciendo de Tijuana su hogar. Entonces, es un espacio para sensibilizar la población, para que se encuentre, como decía Emiliano. Y hay algunas actividades alrededor que pensábamos como, ¿cómo lo habías mencionado tú, las de pintura? Bueno, queremos, para ese día estamos invitando a que se haga un mural con los niños que van a asistir, que se lleven una plantilla con los personajes emblemáticos de Cricri para que los puedan colocarear, pero sobre todo que se apropien de esa actividad y que sea una actividad no solo de concierto para escuchar, sino como lo hemos propuesto con las agencias, que en la medida de lo posible todas nuestras actividades sean de participación comunitaria. Muy activos, ¿no? Muy activos. ¿Qué significa uva, maestro? A ver. Bueno, hemos hecho un esfuerzo por recuperar nuestros vocablos de lenguas originarias y encontramos por ahí en el diccionario que uva en Quiligua es casa. Entonces, pues, este es un territorio que habla muy bien desde sus pueblos originarios acerca de conceptos que para nosotros son importantes todavía hoy en día, como el hogar o la casa. Excelente. Digo, porque dije, no, sé que significa casa, pero no sabía de dónde era el vocablo. Pues, les agradecemos muchísimo. Creo que es bien importante y qué bueno, felicidades que lo hacen de una manera más integradora, ¿no? A través de esas actividades como la música, como lo es el arte. ¿Algún otro mensaje aprovechando? Porque de pronto vemos este tema de la movilidad como si fuera algo lejano y estamos viviendo en una frontera, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, aquí, hombro a hombro, estamos todos, digamos, viviendo juntos, ¿no? Porque en las escuelas estamos juntos, en los trabajos estamos juntos, en el día a día. Tal vez compartir un poco el mensaje también de que este centro multiservicios en realidad es un proyecto pionero a nivel nacional que comenzó en Baja California. Eso es algo que también creo que debemos todos sentirnos muy orgullosos porque el nivel de colaboración que ha habido aquí entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y los organismos ha sido fantástico y es un lugar en donde cualquier persona que esté en movilidad y también la población local puede acercarse para obtener diferentes servicios gratuitos desde, bueno, si es extranjero y quiere comenzar un proceso de asilo porque no puede volver a su lugar de origen, la Comar se encuentra ahí, servicios legales, psicosociales, médicos, dentales, vinculación laboral, vinculación escolar, digamos, entre otros como actividades culturales, están disponibles ahí de 9 a 12 del día. En la Venunciano Carranza, como mencionó Emiliano, y les invitamos a todos, por favor, que este viernes nos acompañen en este concierto que, digamos, es una de las actividades también justamente de integración y de compartir en comunidad que queremos organizar. Perfectamente. Bien, pues ahí está la invitación hecha el viernes. ¿A qué hora se inicia? A las 5 de la tarde. Vamos a abrir la puerta desde las 4 y agradecemos profundamente al Grupo Salesianos, que son también la gente que nos acoge en este espacio, los anfitriones. Bueno, pues estaremos muy pendientes, todo el éxito del mundo y qué gusto me da que se estén llevando este tipo. Pues es una colaboración mundial por los refugiados que se encuentran en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. No se vayan.